Tino, pincha lo que te he dicho que pincharas. Pínchalo ya. Ahí. Eso, lo que decía. Los últimos temazos, eh. Es que te cuento, es que se lo he pedido yo porque es hora, amigos, de abordar un asunto un asunto triste para España porque los suecos nos han llamado vagos. Pues vaya novedad. Hasta Juanjo Puig Corbeza ha indignado con el carácter que él tiene. Pues sí, ellos nos han llamado vagos los suecos. Ellos, que el próximo IKEA lo van a poner ya en un bosque, que te van a dar un H y te van a decir, anda, vete a cortar árboles y hazte una mesa jastronjada. Oye, ¿y cómo han deducido que somos vagos? ¿Es que han ido a hacer un reportaje al Congreso de los Diputados o qué? No, 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 no. Un experto ha estudiado nuestras oficinas. Y también acciones en platía. Y también se la presenta a laフombla, la squares… Y ahora voy a presentar los secretos operadores de abeja en europeo, sean empresas? La fotografía bajos y las 11 horas de дор LA a la hora millones de acaba y el mejor que llegaba studies a las 8 horas estar Entonces 5H ¿Oh, en 18 horas ya når las 8 horas o Ahora vamos a ver cómo es la vida después de la trabajo, en el trabajo de trabajo. Así es. Ahora leí el fútbol. Hoy voy a decir que me quedó hasta las 10 horas. Y ella me dice, ¿sabes ir a un drink? La respuesta es que tengo mucho trabajo. Yo he estado aquí y todo el día, así que no podía hacer nada. Y yo también quiero trabajar. Como dicho, el mundo que más trabaja en Europa. Es increíble que digan que perdemos el tiempo durante nuestra jornada de trabajo. Miki, diles algo a los sueños. Miki, diles algo a los sueños. Miki, diles algo a los sueños. Diles algo a los de Suecia. Diles que no somos unos vagos. Nosotros no somos vagos, suizos. Suizos como insulto. Me encanta. Bueno, no pasa nada, amigos. Tranquilos, porque yo también he hecho un estudio sobre los suecos. ¿Y qué has descubierto? He descubierto que son los más divertidos de Europa. ¿Tú no has visto lo graciosos que son los suecos en el reportaje este que hemos visto? ¿No lo has visto? ¿En serio? Bueno, sí, tienen un poco cara celga, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo se nota que no los conocen? Los suecos son unos fiesteros. Yo creo que Pocholo tiene sangre sueca. Con ustedes, la gente más divertida de Europa. ¡Los suecos! Esta gente es la monda. ¡La monda! Bueno, solo hay que verlos. Ayer salieron y aquí están hoy dándolo todo. ¡Pum, pum, pum, pum! Y venga risas y venga chacarrillos. Bueno, ¿y ahora por qué han empezado a beber? Pero dales un rato. Con el puntillo es que ya te mueres. A mí de la risa me ha dado flato a veces. Son unos cachotos. Yo con este me parto. Yo con este me parto. Yo con este me parto. O sea, no sé cómo lo hace, pero siempre le da como las vueltas a las cosas. ¡La chonda! ¡Los matasuegras! Digo, ¡no! ¡No lo hará Ibai y lo hace! Este es Sorensen. Es el número uno entre los chistes que cuenta. Y la risa que tiene, que es súper contagiosa, es que te mueres con él. Yo tampoco, Sorensen. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Sorensen? ¿A por otra botella? ¿Qué o qué? A suicidarme. Aquí la primera causa de muerte somos nosotros mismos. ¡Venga, de alegría! ¡Mamma mía! Me encanta este país, macho. Bueno, odio tener que decir estas cosas.